Ya está aquí Fabricio Lloruso para el Trotamondos Políticos, la sección de análisis de la realidad global de nuestro mundo. Buenas tardes. Válgase la redundancia. Sí, pues sí. Global del mundo mundial, del globo, pero ahí estamos. En el ánimo, sí que ahora todo está relacionado. ¿Con qué empezamos? Europa y Alemania. Era así, Alemania tiene, desde que lo vimos nosotros, que fue más de un mes que hubo elecciones allá, que volvió a ganar de alguna manera el centro cristiano democrático de Angela Merkel, de la cancillera, pero hubo un impas, ¿no? Está bloqueada la formación de un nuevo gobierno, de una coalición. Porque no tiene mayoría en esta coalición. Ella sola no tiene mayoría. Vienen de un periodo de grande coalición con los socialdemócratas, los dos partidos mayores, todavía los más grandes. Ahora los socialdemócratas todavía están retraídos, no entrarían en la nueva coalición. Pero incluso hasta la estable Alemania hoy vive este tipo de impases. Es algo fisiológico, pero ya está durando mucho. Eso es lo que señalan ya en las noticias. Y tal vez se esté destrabando esta semana. ¿Qué polariza? ¿Temas como la migración, por ejemplo? Sin duda es la migración y la Unión Europea. Es decir, el rumbo que va a tomar la Unión, si se refuerza más en sentido federalista, por ejemplo, si se dan más poderes de seguridad y defensa, fuerzas europeas que están tratando de crear y qué papel va a tener la Unión Europea y Alemania en la migración otra vez, en repartir ese flujo que luego llega a Italia, llega a España, llega a Grecia, llegó mucho a Alemania, pero no se reparte entre otros países. Entonces, ahí... ¿No se ha pensado a nivel de la política europea que si no quieren que los flujos migratorios continúen incrementándose, también hay que trabajar en los lugares de origen de la migración? En estabilizar África, Asia, Siria... Sí, pero la cooperación internacional ha fallado, ¿no? Ha sido un fracaso de alguna manera. Estamos como con aspirinas. Hace 50 años que existe el concepto, que se dice, pues hay que desarrollar países, etc. Y en realidad han sido paliativos, han inyectado fondos a proyectos, a fuerzas armadas incluso, y más bien luego se reduce a la venta de armas o a poner ahí el dictador en turno que pueda apoyar los intereses, sobre todo entre Libia, Argelia, Egipto, todos esos países. Espero que también toques el tema del dictador africano, pero es otra cosa que cayó en estos días. Mugabe, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, ahí es Mugabe, pero ya hay buen presidente. Pero bueno, ahorita vamos a ese tema, para que nos expliques un poco. Lo de Alemania es básicamente, se intentó la coalición jamaica, o sea, centro cristiano democrático, la Merkel como pivote, junto con a la izquierda los verdes y a la derecha los liberales. Pero los liberales son ahora sí que los que más se opusieron a la coalición, entonces la Merkel ha ganado fuerza porque ella ha hecho sus intentos y los liberales pues no ceden en temas, sobre todo migratorio y de Europa. Ahora esto no desestabiliza economías ni nada, es solamente debate político. Por ahora es un debate político porque la economía ha ido relativamente bien, igual como la integración de los muchos centenares de miles de sirios que entraron. Eso no ha causado en sí un problema, un revolvimiento social o algún problema real. Hay partes marginadas, por eso también la extrema derecha se ganó su 10%, hasta llamada neonazi, con ciertas tendencias de ese tipo ahí. Pero ahora la cosa es para Europa porque una Alemania inestable durante más de un mes, que es lo que está pasando, ya puede crear un hackeo político no interno, sino europeo, porque es el país central. ¿Impacta el Brexit? ¿Impacta los intentos separatistas como los que existen en varias partes de Europa para que Alemania, que es el líder, la locomotora de este tren, esté viviendo esta inestabilidad? ¿Hay diferentes posturas de cómo abordar el tema europeo? Hay diferentes posturas, pero sobre el Brexit sobre todo ahí está el punto. Es decir, si no se destraba un gobierno alemán, más bien, el gobierno se va a destrabar si van a decidir si votan otra vez, o si va a haber alianza con los socialdemócratas y los verdes, entonces un gobierno que va más a la izquierda, o si votan otra vez y vuelve a ganar Merkel, pero puede tener una mayoría y va un poquito más al centro, centro-derecha. O sea, si va más a la izquierda, se puede tener una negociación fuerte en términos de concentrar más los poderes europeos en un proyecto federal. Entonces también una voz más poderosa frente a Inglaterra, frente al Reino Unido, digamos, en la negociación, por ejemplo, que ahora ha visto una Europa fuerte, pero está ahorita como en, digamos, en pausa, esperando lo que pasa en Alemania. Si vuelve a ser más a la derecha, es decir, como se hubiera perspectado, ahora se estaba perspectando con los liberales y Angela Merkel, pues entonces ahí ya va a haber más un intergobernamental, es decir, un régimen europeo más de consenso, con menos profundidad, no va a haber igual defensa común, fuerzas militares o seguridad, tanta cooperación como se prevé si gana más a la izquierda. Entonces sí influye bastante en los equilibrios, ¿no? Más allá de los nacionalismos o de los separatismos que hay. Medio Oriente, que incluye ahora Egipto, Norte de África, con esta situación de violencia, el atentado que acabamos de ver, Fabricio, ¿cómo se inserta este tema? Muchas interconexiones ahí, entre ellos, pero también con el resto del mundo. ¿Es Estado Islámico el que reivindica? Ahora sí, digamos, la reivindicación es una célula local, tengo ahí el nombre, pero porque ya son muchas, ¿no? Wilayat Sinaí, que es la célula local del Estado Islámico. Ahora se habla también de que, como ya perdieron el control territorial, no digo que la guerra, pero digamos el hecho de que fuera un Estado, se perdió en Siria e Irak, hay muchas células que se están rearmando en los países cercanos, como efecto cucaracha, ¿no? No han salido todavía del todo de Irak y Siria, pero pues están en Libia directamente, pero pues Egipto es contiguo, no es un país cercano, entonces se han podido mover, por un lado también tienen sus células locales con historia. El Sinaí ha sido un blanco de atentados históricamente, ya hace muchos años, y no solo por el ISIS, sino que ahí hay un conflicto entre grupos jidaístas, digamos, psiquiatistas locales y el ISIS también. Entonces ahí quiso como que, parece que reafirmar, porque atacó a un grupo musulmano, entonces atacó a los sufis, que son una secta como una parte más mística del Islam, odiada por muchos islamistas radicales, incluyendo ISIS, como para dar una señal de presencia, parece que es un atentado muy fuerte, con más de 200 muertos, en una mezquita, entonces en un lugar de fe, etc. Entonces quisieron mandar una señal, tanto al Estado egipcio, como a ver cuánto, a ver cómo eres débil, casi en esa área, en esa área es la área más débil del control, y también a los otros islamistas radicales de ahí, de la región, que se han aliado, estos islamistas de la región, no hay ISIS en los demás, con los beduinos, es decir, con población local, seminómada, etc., históricamente también. Entonces ahí hay esa parte, en especial sobre ISIS, que son las señales que parece estar mandando en esa región. Y en sentido contrario a lo que decíamos, más inestabilidad, más violencia, que propicia también que mucha gente empiece a pensar, en salir de ahí para buscar Europa. Son regiones calientes en ese sentido, ¿no? Ahora, hay otro escenario de guerra posible, digo desgraciadamente, pero hay varios escenarios abiertos, que no se han pelado mucho, para usar esta expresión, en el mundo, porque tampoco Europa les dio énfasis, entonces tampoco lo tenemos mucho aquí el debate. Hay conflictos abiertos muy fuertes, en Yemen, que es la punta sur, después de Arabia Saudita, en Qatar, que está aislado diplomáticamente, y son conflictos indirectos entre las dos potencias, Arabia e Irán. Y el relevo de la élite en Arabia Saudita que está ocurriendo en este momento. Sí, hubo una noche ahí de los cuchillos, una noche de una semana de curación. O sea, la familia real se desciende con un heredero fuerte que encarcela a varios de sus tíos. El heredero joven prácticamente está... No me pregunto el nombre, pero sí. Está siendo, si tampoco me acuerdo el nombre, lo tenía aquí en otro... Pero creo que es un tema interesante de seguir, porque ese es el aliado estratégico de los norteamericanos, la reserva de petróleo más grande del mundo. Es la potencia que aspira a ser potencia regional, lo es, pero digamos, la contienda ahí es con Irán. Entonces, combaten dos guerras, diplomático, comercial, en Qatar, país con sus recursos, un país relativamente rico. Hay que recordar tan solo que Bin Laden formaba parte de esa élite política y económica de Arabia Saudita, ¿no? De la familia real. Por otro rama, un poco más alejado. Están metidos de todos lados. Por un tiempo han, al menos, según los testimonios y las pruebas que hay, han cofinanciado también el Estado Islámico. O sea, tienen en función anti-Assad en Siria en contra de los regímenes, en contra de la media luna chií. Arabia Saudita es un Estado Islámico también, pero es suní. Irán es el Estado Islámico, es decir, que se basa en la ley islámica para sus instituciones, la constitución, etcétera, pero es el chií. Entonces, está el eje Irán, Siria, Irak, ahorita con gobierno chií. Y en parte, estábamos viendo Líbano, que tiene una parte del gobierno, está Hezbollah, que es una milicia chií también, que participa en Siria en la guerra, al lado de rusos, al lado de Assad, etcétera. Y el Líbano también tiene un gobierno con alianza con Hezbollah, que es toda una media luna de influencia iraní. Y Arabia Saudita, con su influencia, pues, intenta combatir eso en Yemen, donde están pasando genocidios y una guerra tremenda contra los rebeldes soportados por Irán en Yemen. En Qatar está el aislamiento diplomático y ahorita en Líbano hubo este mes también una serie de escándalos políticos que no se entendía que estaba pasando porque Ariri, que es el cercano a Arabia Saudita, es el primer ministro de Líbano, viajó a Arabia Saudita y de ahí presentó sus dimisiones. Y todos ahí ya se preguntaban por qué, para crear una crisis de gobierno en su propio país, en Líbano. Luego viajó y parece que fue cautivo. Estuvo en Riyadh, la capital de Arabia, de alguna manera es como obligado a declarar esto para generar una crisis de gobierno en el país, en Líbano y desconocer la alianza de gobierno que ahí funciona con Hezbollah, que es Irán, cercano a Irán, para simplificarlo. Entonces, para crear crisis de gobierno allá, luego fue a hablar con Macron en Francia, fue a Egipto, a Chipre, ahora regresó, presentó dimisiones, ahora sí no en televisión, como lo hizo desde Arabia, sino oficiales, pero todavía no están presentadas del todo. Dice que aceptó suspenderlas porque el presidente se lo pidió y por ahora, más que crisis de guerra civil que se hubiera podido provocar con esto, es una crisis todavía solo diplomática. digamos, está el presidente del parlamento de Líbano y el presidente del país están más cercanos así a Siria, a Irán, a ese bloque. Pero si me dices que fue a Riad y ahí tomó la decisión, no lo desligo de lo que está pasando en esta transición árabe, en árabes sauditas. Sí, sí, también, ahí hubo ya... Una recomposición local y regional. Es local y regional, exactamente como dices, es una... Y además el príncipe que está tomando el poder era jefe de la policía política, ¿no?, del régimen. Y actuó como jefe de policía política, ¿no?, y como heredero al trono, depurando, pues, las otras corrientes que hay internas. Y en contrasentido hay una cierta liberalización de algunos temas para la vida cotidiana de la gente, las mujeres que siempre están muy marginadas por las leyes civiles derivadas del tema religioso islámico. que pueden manejar, y que se les está dando mínima dimensión en el espacio público, ¿no? O sea, está... Digo, empecé a leer cosas en el país y dije, bueno, esto hay que echarle un ojo porque creo que va a traer consecuencias en esta región del mundo, ¿no? Sí, todavía en lo social no se ve mucho porque con la derrota de la mayoría de las revoluciones o primaveras árabes, como que, pues, hay buenas señales en Túnez, hay buenas señales en otros lados. Aquí no se ve nada popular, es una crisis en la cúpula totalmente, ¿no? Sí, sí, son... la llamaron en Italia, la llamaron la noche de los largos cuchillos, ¿no? De los cuchillos largos, como la de Hitler cuando ejecuta las S.A. prácticamente una apuración, apuración estaliniana, etcétera, ahí hubo una apuración saudita. No ha sido sangrienta, están encarcelados los tíos y primos de este príncipe, en hoteles de lujo, por cierto, pero sí hay un relevo del poder, ¿no? Sí. Con guante blanco hasta ahorita. Pues aquí seguimos platicando, ¿te parece? Sal. La próxima semana. Aquí en México ya tenemos el candidato del PRI, que muchos lo celebran como a la vieja usanza cuando el candidato del PRI automáticamente era el próximo presidente de la República, José Antonio Mith, que, bueno, pues vamos de una vez a comentarlo antes de irnos. Esto ocurrió muy temprano, hoy, 10 de la mañana, desde allá se soltaron los rumores, aprovecho, aunque no es un tema internacional. Podemos hablar de los tecnólogos, que es el tema. Pero me parece que en el mundo estamos siendo de todas maneras pues un asmerreír de estas formas políticas viejas del PRI que siempre fueron peculiares, parece, parecemos la Cuba de Fidel Castro, no sé, la Unión Soviética o China, ¿no? El presidente decide por dedazo quién va a ser su sucesor, lo operan en un domingo en la noche, Osorio Chong ayer se rumora de que ya le comentó a sus colaboradores que no va, que se hace a un lado, esta era la noticia esta noche, que Mith renunciaba a Hacienda, la confusión era porque podía renunciar para ir al Banco de México, que se vence el día 30 la fecha para tener un nuevo titular, 30 de noviembre, o para ser candidato a la presidencia de la República, el antecedente es que Luis Videgaray lo había destapado o destapado con un discurso muy elogioso en unos seminarios que hubo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Peña Nieto lo desmintió a los dos días diciendo que andaban todos despistados, pero bueno, no andaban tanto, hoy finalmente Mith entrega el cargo de Secretaría de Hacienda a un Peña Nieto que lo cubre de elogios y de aplausos como lo había hecho previamente Luis Videgaray y minutos después al entregarle el cargo a su sucesor, José Antonio González Anaya, quien era director de Pemex, por cierto, el director de Pemex que no pudo resolver el tema de la venta clandestina de combustibles que se origina en la propia dependencia, en la propia paraestatal. Bueno, ahí Mith comenta que sí, que va por la candidatura del PRI. Importante tocar el punto de que es el primer candidato presidencial que el PRI ungiría que no milite en el PRI. Absolutamente. Tampoco en ningún otro partido, es un ciudadano sin partido, trabajó en un gobierno del PAN con Felipe Calderón, pues su secretario de Desarrollo Social y bueno, pues un hombre de credenciales académicas y administrativas de alto nivel, no tanto de credenciales políticas, se ve que el PRI lo que está buscando es un rostro que no se identifique con la clase política prista, que vaya más allá del voto duro del PRI. Pero que reasegure los mercados, ¿no? y todo eso como el tema de la tecnocracia. Pero eso era antes, hoy los mercados son menos importantes que los electores mexicanos porque tienes que ir a un proceso de elección, de nada sirve que le garantices a los mercados nada si no vas por el voto. Yo creo que lo que están pensando es que mides un rostro que pueda traer voto centrista atemorizado por el crecimiento de López Obrador, voto panista enojado por el frente, ¿no? Voto... Yo lo digo también en función anti López Obrador, por ejemplo, o desde... Sí, todavía no necesita la legitimación internacional pero de alguna manera hay influencia en las campañas aunque sea vía prensa o vía... desde el mundo externo, ¿no? Desde Estados Unidos, etc. Y luego... Hoy no veo un Peñanito preocupado por eso con esta designación, Dijo, puede ser un efecto colateral. Pero puede ser, es decir, en función como le dicen antipopulista que luego no es una palabra que no debería de usarse en este contexto porque no lo es en este sentido pero siempre han sido caras desde Cedillo en adelante, ¿no? De la Madrid, etc. Que, ¿cómo decir? Confortables para cierta élite. Bueno, fue una tecnocracia que tomó el poder. Sí, sí, sí. Y que luego lo perdió. Este, es de continuidad, yo digo eso. Pero no que ha sido elegido por esto, te voy a decir por qué no lo creo. Porque cuando se dio la transición con Vicente Fogg, la alternancia, Vicente Fogg lo primero que hizo fue nombrar un ministro de Hacienda de ese mismo grupo que fue Gil Díaz, ¿no? O sea que, yo creo que López Obrador haría lo mismo. Yo creo que hoy lo que se trata es de ir por ese 30% de la votación que los permite volverse competitivos. Que se ve que un Osorio Chong que es el candidato priista con más alto porcentaje no los lograría. Que esté a su tope. Que es más político. Y que lo que está expresionado en estos momentos es el PRI, es la marca PRI. Entonces hay que ir por un no priista que supere un poco eso, ¿no? Que hay un antipriismo radical que es lo que tiene el presidente con una popularidad bajísima, ¿no? Bueno, pues en unos momentos más, en un rato, yo creo que miden el PRI y recibiendo aplausos de los priistas como en las mejores épocas de este partido político, el PRI sigue siendo un mecanismo nada más de acompañamiento y de escenografía del poder. No sea consolidado como un partido político con vida propia ponen y quitan. El presidente de la República regresó a ese esquema. Vamos a ver si esto tiene opciones de continuar en el futuro o si fracasa. y da lugar a lo que no pudo ocurrir en el 2000 que es la transformación del PRI en otra cosa. Un partido de centro con cierto margen bueno, que cada vez se ha inclinado más al esquema neoliberal pero que por lo menos conserva un discurso hacia las masas de un país que tiene masas empobrecidas, ¿no? o esto ya se pierde en la polarización cosa que le pasó a Venezuela de un partido de derecha y un partido de izquierda que se debaten ahí radicalmente en medidas de uno u otro tipo para enfrentar la situación económica, ¿no? Falta que los demás partidos bueno, Morena está claro que tiene su candidato Morena y PT falta lo que va a pasar en el frente en el frente ciudadano donde el gran debate es un candidato con perfil partidista Ricardo Anaya o un candidato ciudadano que le puede dar más votos y meterlo a esta misma pelea de los tres tercios. Sí, en donde, bueno, esta alianza que sí se había dado mucho, ¿no? perder de pan en el nivel local mucho, ¿no? Y no ha funcionado porque usted hace el gobierno Gabino Cue Bueno, de vez en cuando pero pues No ha habido uno bueno No entiendo todavía no entiendo qué sentido tendría O sea, por ejemplo, no hay ningún gobernador de esa alianza que hoy sea candidato presidencial ¿no? Sí, sí, sí O sea, Marlova se regresó al PRI Ahorita fue me parece ¿Hay transmisión? A ver, vamos a ver el tema de Esto resulta muy chistoso porque está Mid con la CNC ya fue con la CTM Si tenemos las imágenes vamos a verlas, ¿no? Porque cómo conviertes un tecnócrata pulcro de corbatas de marca en un candidato populista Vamos a ver esta transformación No populista sino popular ¿No? ¿Sí lo tenemos? Bueno Empieza esta liturgia que a mí me parece abominable O sea, me parecía abominable en 1970 y en 1980 y en 1960 no me acuerdo porque era un pequeño pero en el 2017 este recorrido que bueno el último exponente de eso que pudo ser exitoso fue Colosio Sí, sí, sí ¿no? Es un regreso a la estrategia pero pues hay que ver si resulta ¿eh? Tampoco Es que el PRI hoy está saqueado en sus bases por muchos otros partidos ¿no? O sea, esa era la época de la unanimidad O sea, mandar a un candidato salido del gabinete a que se bañara en las huestes pristas era solo darle un barniz de legitimidad popular porque estaba decidido ya que iba a ser el candidato porque lo había decidido el presidente Bueno, las NC aquí van los clásicos El rostro que le quieres dar a un mid que no se vea como un clásico periodista se pierde cuando te vas a este tipo de cargadas ¿no? Bueno, hay que ver ahorita cuando vaya en actos de campaña hablaron los debates porque ahí se revela es decir ideológicamente y de fondo pues mantiene el perfil que se ha mantenido en los últimos ya 30 años casi Así es Entonces pues no cambia hay que ver cómo lo remaquillas para que haga rebutos de acá y de allá ¿no? De otro para ver si sube pero lo más difícil Yo lo digo con todas sus letras esto me parece un espectáculo deplorable porque los pristas les hubieran podido poner a Nuño a Mida a Osorio y hubiera sido exactamente lo mismo o sea eso es lo que menos importa Es lo que a veces provoca también desafección de la política en general ¿no? como también en Europa y eso Vamos a terminar esto porque antes de irnos tenemos un enlace con el reportero gráfico del Heraldo de León y con Nicanor Garrido que sufrió un ataque ayer a su casa y a su auto con bombas molotov en San Francisco del Rincón fue el viernes este ataque nos parece importante escuchar lo que nos tenga que decir este compañero periodista Nicanor Garrido lo del PRI seguirá como todo el mundo que tenga más de 25 o 30 años se acuerda que han sido las anteriores candidaturas del PRI regreso y gracias Fabricio gracias a ti te va a tocar este espectáculo del destape de la mexicana si 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 regreso un momento y tenemos la mesa también de la zona de juego terminando